Pareció un impacto demasiado grande para nuestros clientes. La quita de bonificaciones inmediatamente después de las PASO y a la vez un 5% más que le autorizaron la lista. Ya nos quedaban... Era un impacto muy grande para los clientes, un aumento del 40%. Evaluando después que el resto de las empresas de lácteos, los aumentos habían sido entre el 10 y el 15, algunos bancaron la lista. Incluso hoy todavía recibimos pedidos a precio anterior de las elecciones. O sea que hicimos la evaluación y consideramos que eran desmedidos los aumentos. Si no aumenta el precio de lista, tiene una manera muy particular de facturar que históricamente tienen bonificaciones sobre un precio de lista. Bueno, esas bonificaciones dosilan entre el 20 y el 30%. Las sacaron inmediatamente. Al aumento después nos quedaban en algunos artículos el 40% de impacto así y decidimos no comprarles. ¿Cómo ve esta actitud de esta cooperativa de aquellos precios que están excesivamente caros directamente no trabajan con ellos, defendiendo al cliente? No, yo lo veo bien, acá lo veo bien. Yo vengo de lejos, vengo del rincón, así que por lo que veo los precios son bárbaros. Me parece bárbaro. Yo siempre opté por las primeras marcas, pero veo que hoy está complicado, entonces bueno, el que lo quiere comprar tendrá que ir a otro supermercado. Este es un supermercado de barrio que tiene muy buenos precios. ¿Pensó en no comprar ningún producto de la marca? Es difícil, pero viendo el precio uno compra o no compra, es así. Está la posibilidad de comprar otras marcas. Claro, sí, 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 eso seguro. Como cualquier otro producto de cualquier otra marca, eso seguro. ¿Y vio bien la actitud que toma este supermercado? Sí, 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 súper bien. Gracias. Para imitar.